50 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y créanme que a este chavo que voy a entrevistar, que de verdad le tengo mucho cariño, le tengo admiración y es un buen político, de verdad y es un buen chavo y he tenido la oportunidad de convivir con él y la verdad es que estoy contento que vaya de candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, aunque no estoy tan contento que no vaya de candidato al gobierno de Nuevo León, porque creo que él hubiera ganado. Mi querido Luis Donaldo Colosio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Paco, qué alegría poder platicar contigo, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, con el gusto de saludarte Luis Donaldo. Pues bueno, yo sigo, y perdón que sea necio y que haya hecho una pataleta, la he hecho en público y en privado, pero tú debías de haber sido candidato al gobierno del Estado. Muchas gracias por esa consideración. Ahí era un esfuerzo que estuvimos haciendo durante un tiempo para construir un gran proyecto que involucrara a distintas fuerzas políticas de la entidad, la conjunción de talentos, de esfuerzos también de la academia, pero desgraciadamente por intereses de las cúpulas de los partidos eventualmente no se pudo materializar y pues no quisimos tampoco ser comparsas ni parte de un proyecto meramente electoral, como mucha gente lo estuvo tratando en ese entonces. Tú sabes y lo hemos platicado muchas veces que mi propósito no es ganar una elección, sino hacer un buen trabajo independientemente de cuál sea el puesto. Oye, Donaldo, creo que sin duda Monterrey tiene una gran cantidad de retos y me parece que son fundamentales, lo conoces tú muy bien, la verdad es que es una ciudad querida y adorada, pero tiene muchos retos, retos muy importantes. ¿Cuáles son los primeros que tú puedes identificar? El principal reto que tiene la ciudad de Monterrey es un reto que tienen prácticamente todos los municipios del país y es lograr eficientizar la administración pública. Tenemos una ciudadanía que está ya desde hace muchos, muchos años, décadas incluso, harta de sentir esa profunda desconexión entre sus servidores públicos y la gente. Algo que en todo momento se nos ha exigido es que regresemos a las colonias, que estemos al pendiente de las necesidades de la gente y que veamos más allá de lo macro para poderle poner especial atención, especialmente desde el plano municipal, que es el contacto primigenio que tiene la gente con la administración pública, a la problemática social. Y de ahí es que hemos recogido que, obviamente en este momento tan difícil que estamos viviendo por la pandemia, la gente tiene como principal preocupación la certidumbre en el futuro, la tranquilidad para sus familias, el poder garantizar el sustento económico, el que la canasta básica y los insumos básicos no suban de precio, el poder lograr un trabajo estable, el recuperar la economía familiar y el rehabilitar en general las finanzas del Estado y del país. Esa es la preocupación número uno que todas las familias tenemos como prioridad número uno. Y a partir de ahí, bueno, ya se desenvuelven todas las demás. Por supuesto que el tema de salud pública es un tema prioritario en la agenda de toda la gente, pero volvemos a los temas y a la problemática natural de toda ciudad, especialmente una ciudad metropolitana como lo es Monterrey, que es seguridad, movilidad, desarrollo vial, infraestructura, servicios básicos que son vitales, pero que muchas veces no se les presta atención, como drenaje, tanto pluvial como sanitario. Y, por supuesto, el tema de servicios públicos, que es lo que más reclama la ciudadanía en todo momento. Oye, Donaldo, ¿por qué en Movimiento Ciudadano, cuando tú todavía no te vas a registrar precisamente como militante de Movimiento Ciudadano? Y ha habido una seria crítica a los actores políticos, por supuesto, de Nuevo León en general del país, hablando también de que tienen la intención de arrollarte, de aniquilar los proyectos políticos que no van de acuerdo, de conformidad con sus ambiciones. Mira, tenemos en México la mala costumbre de pensar las cosas al revés cuando se trata de política. Y hemos visto claros ejemplos de cómo, cuando la política gira alrededor de los partidos, México sufre y la política le hace mucho daño a la gente. Entonces, nosotros estábamos construyendo un proyecto, primero que nada, que pusiera a la persona y a la ciudadanía como el epicentro de toda la política pública, su problemática, sus opiniones, sus deseos, como primer punto de inicio, de arranque, para cualquier tipo de proyecto y plan de trabajo. A partir de ahí es la conformación de un equipo de muchos talentos, de todos los colores del espectro político, para poder tener un equipo a la altura del reto que esta ciudad demanda. Y es por eso que hemos estado en un gran proceso de acercamiento y de diálogo con gente con mucha preparación, talento, experiencia, capacidad y trayectoria para ponerlos al servicio de la ciudad de Monterrey y sobre todo ponirlos al servicio de la política mexicana y demostrar que se puede, desde lo local, empezar un movimiento nacional. Y a partir de ahí es que ya empezamos ahora sí a dialogar con los institutos políticos. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos poner como primera y más importante condición que este proyecto fuera autónomo, que no estuviese supeditado o sometido a los intereses de ningún grupo político, de ningún partido político y hasta el final logramos ese acuerdo con Movimiento Ciudadano en donde se respeta esa autonomía del proyecto y la candidatura en calidad de Ciudadanos. Donaldo, me das chance, ya sabes que la computadora nos corta. Vamos rápido a una pausa, si me permite, seguimos platicando contigo después de la pausa. Con 59 minutos, estamos platicando con Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey. Donaldo, ¿vas a trabajar en la campaña con Samuel García? Nuestra campaña está enfocada en la ciudad y en sus habitantes y es por eso que vamos a enfocarnos de lleno en colaborar de la mano de la gente de Monterrey. Por eso mismo seremos también respetuosos y prudentes con respecto a los demás procesos electorales procurando que también cada una de las candidatas y candidatos tengan un buen desempeño sin que esté condicionado a nuestro trabajo. Mucha gente espera mucho de ti, valga la redundancia, Donaldo. ¿Qué te presiona esto? ¿Qué sientes al respecto? La mayor expectativa que se tiene de mi persona la tengo yo mismo, Paco. Creo que sería desatinado de mi parte no decirlo así abiertamente. Me encanta la oportunidad que tengo de hacer lo que estoy haciendo, pero no me lo tomo a la ligera. Yo sé lo que esto implica, yo sé lo que nos ha costado como familia, yo sé lo que me ha costado a mí a nivel personal y es por eso que me lo tomo con suma seriedad y muchísimo respeto. Y es por eso que también hay grandes expectativas de mi persona para este proyecto y en ese sentido trabajaremos a la altura de lo que la gente merece y espera. ¿Cuál es tu preocupación más importante al respecto de la campaña y en caso de resultar elegido, Donaldo? Con respecto a la campaña yo te podría decir que me preocupa lo que esto pueda afectarle a la gente de Monterrey en el sentido de que estamos viendo un proceso electoral como tantos otros en donde empiezan a haber ataques, empiezan a haber mentiras, ya se detectaron ahí toda una red de sitios de noticias falsas y de ataques y golpetos políticos directamente ligadas a uno de los contendientes también de Monterrey, uno de los aspirantes a la alcaldía de Monterrey. Y este tipo de papelitos y de malos pasos es lo que la gente nos tiene ya desde hace muchas décadas, hartos de la política mexicana. Yo lo que espero es que este proceso electoral se pueda vivir con altura, con congruencia, con una calidad en las propuestas y no una calidad en los ataques. No sé si me explico. Porque ante la imposibilidad de responder con argumentos y con propuestas hay ciertos personajes que se van al exabrupto, al ataque y a la guerra sucia con tal de no permitir que la gente decida libremente en las urnas, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos. Pues Luis, adelante, adelante. No, me dijiste, pues a resultar favorecido, a mí lo que más me preocuparía es todos los días hacer el mejor trabajo posible. No se trata de otra cosa más que eso. Pues Luis Donaldo Colosio Riojas, te agradezco mucho, Donaldo, que hayas tomado esta llamada. No solo te deseo suerte, de verdad, vamos a seguir con mucha puntualidad lo que hagas por allá. Lo reitero, yo no tengo pelos en la lengua para decir que te admiro, te tengo en gran estima y espero de verdad que ganes. Lo digo claramente, lo digo de frente a la audiencia, porque creo que vas a hacer un papel extraordinario. Yo soy de los que tengo grandes expectativas en ti, pero me contestaste de forma extraordinaria. Tú eres el que tienes las expectativas más grandes. Te mando un fuerte abrazo, Donaldo, y vamos a seguirte muy de cerca. Muchísimas gracias, querido Paco. Un fuerte abrazo y muchos saludos a todo el auditorio. Igualmente. Muy buena tarde. Gracias y muy buena tarde, Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey.